¿Qué es el cine estadounidense? El actor Will Smith decía que el hilo que ilbana todas las películas estadounidenses, la característica que las distingue como algo exclusivamente estadounidense, es precisamente que no existe un hilo como tal. Sin embargo, si hay algo que siempre entendió muy bien la industria, es que había que entretener y hacer productos que la gente quisiera consumir. Lo definía a la perfección el maestro inglés Alfred Hitchcock, cuando afirmaba que el cine era un montón de butacas que llenar. Además, es un elemento clave a la hora de crear y difundir ideologías. Los estadounidenses han colonizado nuestro subconsciente, afirmaba un personaje en una película de Bean Benders. Pero a pesar de todo esto, también es un arte. El director japonés Akira Kurosawa afirmaba que uno no puede hablar de cine sin hablar de literatura, de teatro, de pintura y de música. Muchas artes se convierten en una sola, la obra de arte total. Y es que, como decía Borges, la imagen es la materia prima de la vida y de los sueños. Bienvenidos a Fuertapache. Esta noche en Fuertapache, por fin, hablamos de cine. Para ello, contamos con cinco invitados. A mi izquierda, Jacobo Rivero, periodista. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Rubén Herrero de Castro, un verdadero cinéfilo, profesor de ciencia política, analista. Gracias por volver a Fuertapache. A ti por invitarme, Pablo. Se estrena en el programa Virginia Allagüe, de la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales. Muchísimas gracias por venir. Gracias, gracias a vosotros. Vuelve al programa José Manuel Quirol, profesor de literatura. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Un placer. Y se estrena también Manuel Guedán, editor de Demi Paz. Bienvenido al programa. Un gusto. Enseguida empezamos a discutir, a debatir, a hablar, a dialogar de cine, pero antes en el punto de mira. Durante los últimos 100 años, las películas producidas en Hollywood han gozado de una enorme popularidad en todo el mundo. No en vano, dos terceras partes de la facturación mundial de la industria cinematográfica estadounidense se consigue fuera de Estados Unidos. Mientras otras industrias caían en declive como la automovilística, las factorías audiovisuales estadounidenses siguen dominando el mercado global, ahora incluso a través de las ficciones creadas para televisión. Estados Unidos siempre ha protegido y mimado su industria a través de incentivos fiscales y subvenciones, pero no solo por motivos económicos, también por su poder propagandístico como método de configurar una opinión favorable a sus intereses. Hoy en For Apache, debatimos sobre el cine como configurador de hegemonía política. Empezamos como siempre en For Apache con la regla del minuto, misma pregunta para los cinco invitados. Empiezo contigo, Jacobo. ¿Qué película norteamericana te ha influido políticamente más? Bueno, me cuesta diferenciar como lo político de lo que en teoría no es político. A mí hay una película que me fascina que es Annie Hall y tiene que ver con el amor, pero me parece que el amor es algo muy político. Pero por elegir una película que sí que lo relaciona un poco con la política, Easy Rider me parece una obra maestra. Y hay una escena fantástica en la que ellos pasan por un pueblo y los pueblerinos, por decirlo de alguna forma, les atacan por ser hippies, por ir con las motos y se preguntan entre ellos por qué les han pegado. Y dice, no sé si es Jack Nicholson, ya no recuerdo muy bien cuál de los tres, dice, nos han pegado porque han visto la libertad muy de cerca y cuando la gente ve la libertad muy de cerca le da miedo y la agrede. Y recuerdo esa escena, la primera vez que vi la película como guau, o sea, aquí se está condensando buena parte de los prejuicios, de la violencia, de la dificultad para integrar la diversidad. Gracias, Jacobo. Rubén, como me diga Rocky IV, la vamos a tener. Evidentemente, me conocen muy bien, Pablo. Pero Rocky IV es una, toda la saga de Rocky, pero hombre, a ver, yo ya estaba convencido, pero aquello contribuyó a convencerme mucho más. Rambo, por supuesto. Pero Rambo peleando con los muy haydines en Afganistán. No, 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 a mí, por supuesto, acorralado. La primera es una película que me encanta, que va mucho conmigo, con lo que son mi pensamiento y mis sensaciones, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, Rambo, ¿no? Porque es una película de guerra fría que señala, ¿no? Que señala y que, bueno, pues al final el bien triunfa sobre el mal y es interesante siempre, ¿no? Virginia, tu película. Bueno, es que es complicado elegir una peli, ¿no? Pero, claro, nuestra imagen y nuestro histórico nos remiten inmediatamente a los clásicos. No hablar de ese de mal o de My Darling Clementine, ¿no? Es complicado. Pero casi elegiría un referente mucho más actual porque creo que tiene mucho que ver con la estructura social actual, que es Network, un mundo implacable. A mí me parece un retrato maravilloso. Todo está hecho por Lumet y está hecho en el Hollywood actual. Y entonces me parece un retrato muy acertado de esos medios de comunicación implacables asentando un poco esas nuevas bases en una nueva época. Gracias, Virginia. José Manuel. Pues yo es que cuando me he puesto a pensar es que no me salía ninguna norteamericana como conciencia política. A mí me salía el ladrón de bicicletas. El ladro de bicicletas. Que tiene su aquel también. Incluso en la versión censurada en que sale la voz en off al final cuando el padre y el hijo diciendo confianza, esto se superará. Pero la verdad es que luego pensando me acuerdo de cuando iba a morir Franco ponían siempre una película, cada vez que se ponía Marito, ya era pequeño, tenía 12 años, ponían el Objetivo Birmania, una película de guerra. Y yo me preguntaba por qué tenían que poner siempre esa película que a mí por otra parte me encantaba y además censurada con algunas imágenes. Supongo que en el imaginario colectivo estaba pendiente eso de la guerra no, la guerra no, y consideraron que esa película era suficientemente dura y terrible como para hacernos pensar a todos los españoles que no compensaba. Pero quizás eso lo he visto después, no ahora. Fíjate que esa película inspiró cosas, inspiró a un grupo de música que forma parte de mi memoria erótica, Objetivo Birmania, que cantaban aquello de los amigos de mis amigas. Ah, son mis amigos. Sí, 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 es verdad. Manuel, tu película. Bueno, pues yo creo que me quedo con Spiderman. No ninguna de las dos trilogías que hay ahora en marcha que han hecho una cosa fatídica, que era excluir el humor, sino con alguna casi de serie B, yo creo, de los 90, que no recuerdo ni el título, que luchaba contra los chinos. Y me pasó algo curioso, que siempre me había generado un poco de miedo, de rechazo a la figura tanto de Batman como de Superman, que era una manera de hombría todopoderosa, con la que me resultaba difícil empatizar incluso de pequeño. Pero Spiderman era un modelo más accesible, era un pardillo que vivía con su tía, que tenía algo que ver con la picaresca, siempre tenía manejada muy bien la ironía y la broma, y ya de pequeño, y luego entendí que generaba, o respondía a la creación de Spiderman a un modelo, a un momento de crisis identitaria estadounidense, en la que generan un superhéroe un poquito más accesible. Y en mí de pequeño, claro, ese digamos es el que dije, bueno, por aquí sí encuentro alguna manera de entrar o de empatizar, y entiendo que ahí parte del éxito que tiene. Bueno, también en el caso de Batman, si pensamos en su relación con Robin, es imposible no evocar esa escena de los caracoles en Espartaco, también habría mucho que decir al respecto. Vamos a empezar con el sueño americano, adelante vídeo, por favor. La ambición, a falta de una palabra mejor, es buena, es necesaria y funciona. La ambición de vivir, de saber, de amor, de dinero, es lo que ha marcado la vida de la humanidad consumida. Ni tú, ni yo, ni nadie, golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. La ilusión se ha vuelto realidad, y cuanto más real se vuelve, con más desesperación se desea. Capitalismo absoluto. Este es tu Dios. Y la ambición salvará no solo a Teldar Papers, sino a esa otra empresa que va mal y se llama Estados Unidos. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. El esfuerzo es mal negocio si se pierde. Otro programa que podríamos hacer es sobre el doblaje, que también es una cosa muy discutible. Bueno, tenemos individualismo, Estados Unidos como tierra de las oportunidades, sentimiento empresarial como clave del éxito y del progreso. Estados Unidos es una empresa barra libre. Bueno, lo que mejor le ha funcionado a Estados Unidos, mira que controla bastantes áreas de las diferentes hegemonías, donde la jugada es perfecta, es en su hegemonía cultural. Y esto se llama American Way of Life. Y en el American Way of Life juega un papel fundamental la producción audiovisual. Y lo que tú decías, el arte en general, pero ellos han conseguido que esto sea un producto demandado globalmente. ¿Qué sucede? Que el American Way of Life es una suma de valores éticos, estéticos y psicológicos que transmiten economía de mercado, libertad individual, democracia liberal y todos estos otros aspectos que gobiernan la realidad. Y esto es lo que mejor les ha salido. Ellos tienen un problema, lo sabéis, bueno, yo no tanto, pero mucha gente sí parece encontrar algunos problemas con su política exterior. Pero, ¿qué sucede? Ellos te dicen, es áspera, y lo sabemos, tiene algunos aspectos agresivos en algunos casos, pero ellos te dicen, bueno, pero también quieres los Simpsons, ¿verdad? Y entonces, te vamos a dar los Simpsons, pero todo es un pack. Todo es un pack. Y si te fijas y desciendes, los Simpsons es una de las mayores críticas y mejores críticas al American Way of Life, pero la gente prefiere verlo con otra mirada, los Simpsons. Esto es una reflexión que yo creo... La parte de lo que dices es que es verdad, es decir, luego los americanos son los mejores, sobre todo cuando pierden una guerra como la guerra del Vietnam, se hacen todos pacifistas y te hacen las mejores películas para contarte el error de Vietnam, Jacobo. Bueno, yo creo que el poderío de la industria cinematográfica estadounidense es evidente, la calidad también, sobre todo también a nivel técnico, ¿no? Otra cosa son lo que son las películas de éxito, ¿no? En concreto en estas que hemos visto, en Wall Street, y volviendo un poco a la cuestión hegemónica, yo creo que hay una escena que es durísima, que es cuando Charlie Sin le dice a Martin Sin no hay nobleza en ser pobre. Si os acordáis, el padre era mecánico, había estado en un sindicato más o menos de izquierda, y el otro, en esas frases de Michael Douglas, se une al carro de que vale todo, ¿no? De que aquí vale todo con tal de hacer dinero, ¿no? Y la proyección ética es la de su padre, que se mantiene fiel a unas ideas, ¿no? Claro, cuando hablamos de libertad individual en el cine, en relación a este tipo de mensajes, hay dos formas de interpretarlo, ¿no? Si tú ves esta película, dices, ¡joder, qué maravilla! Puedo saltarme la ética y ser la persona más ambiciosa y conseguir muchísimo dinero. También puedes ver la otra parte, ¿no? O sea, la libertad individual que excluye a miles de ciudadanos en Estados Unidos a unos niveles de pobreza prácticamente como en los países más pobres del mundo, y que no tiene como ese encanto tan atractivo del American Way of Life, ¿no? Y que eso también, esa parte, curiosamente, también la sabe reflejar el cine estadounidense. Sí, es que yo creo que el relato audiovisual tiene ese poder, ¿no? Ese poder de impregnación, de llegada de una forma contundente y avasalladora. Y en ese sentido, creo que incluso por parte de los autores que están detrás de la creación de los relatos, ya no es solo las producciones o los productores que determinan qué se hace y cómo se hace, ¿no? sino por parte de los autores se ha empezado a dar cierta reflexión en el sentido de estamos realmente trasladando relatos con una impregnación muy importante, con una relevancia y con una trascendencia que muchas veces sesgan, ¿no? la lectura que hacemos. Habláis de estos casos que son muy relevantes pero es que, por ejemplo, ¿cuántos de estos héroes son héroes? ¿Son hombres? ¿Cuántas mujeres hay en ese relato? Quedan fuera del relato. Pero esto es una imagen referencial. Es decir, estos son relatos que, como bien dices, pasan a ser de consumo masivo, absoluto, y marcan una tendencia. Es decir, yo como mujer no puedo aspirar a ser ni siquiera vencedora. O sea, ya no te voy a hacer la lectura ideológica, ¿no? Tiene un sesgo también social y referencial. José Manuel. Pues, no sé, a mí lo que más me llama la atención a este respecto es la apropiación de otros universos culturales y sobre todo la transgresión de lo que un relato antiguo, por ejemplo, puede llegar a decir. No sé si habéis visto las últimas versiones de Hércules, por ejemplo, de Teseo, de Jasón, donde en todas ellas se plantea en el fondo el mismo pensamiento que en Bailando con Lobos o en Troya. Puede que parece que no tenga nada que ver. Y es el clan, la ausencia del Estado, el Estado ausente o bien incluso el Estado conspirador, ¿no? Contra el propio héroe y en el que la única manera de poder salir de la atolladera o incluso de poder llegar a ser héroe es precisamente apoyarse en la familia, en el clan, en la sangre y no tener piedad con los enemigos. Incluso en películas que podría parecer que son hasta cierto punto críticas, como puede ser Bailando con Lobos, ¿no? Bueno, el occidental que se extraña de su cultura y tal, esta imagen casi romántica, en cierta manera lo que está propiciando, a pesar de la crítica que a veces aparece como en los Simpson, es precisamente ese modo de vida americano. Es decir, es precisamente el neoliberalismo en el que el Estado desaparece y to it yourself, ¿no? Claro, de orientalismo en el que proyectas en los supuestos salvajes los mejores valores que tu propia civilización habría destruido, pero como claro que el verdadero hombre anglosajón, blanco y protestante encuentra la verdad en los indios, claro, claro. Y eso a través de los mitos griegos sin ningún empacho y haciendo que haga menor se muera en Troya y te cargas el teatro ático y haciendo todo lo que haga falta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y como dar un matiz primero solo de Marco, de que es verdad que el cine norteamericano tiene una hegemonía fortísima, pero que no llega a ser global, que hay que recordar que hay una pugna fuerte entre Bollywood, la industria coreana, que por supuesto es hija de la estadounidense en múltiples sentidos, pero bueno, que no tienen todo el tablero y que hay zonas de influencia que no conocen a Brad Pitt o que no lo tienen ni mucho menos como de referente, ¿no? Que ahí hay un, de hecho, hay un juego de tronos o una batalla ahora mismo en Lisa bastante chula de seguir. Y luego de las pelis que veíamos, bueno, han generado también ahora mismo un efecto rebote en la que se empieza a ver películas críticas con toda esa cultura, ¿no? O con los desechos, pero no podría ser de otra manera en el contexto en el que estamos, dentro del propio Hollywood, pienso en Margin Call con Kevin Spacey que hablaba también de todos los bonos basura y de cómo se había impregnado el sistema financiero, con todos los pelos que se le pueda poner porque a veces son muy tibias, ¿no? O uno de los casos quizás para mí más polémicos y personalmente desagradables que es el lobo de Wall Street en la que lo que pareciera una crítica a ese modelo acaba despertando la más abierta de las simpatías por parte del respetable con un par de escenas además para interpretar al final cuando el policía que va por él aparece volviendo en el metro como un tipo gris y triste inconfundible dentro de las masas o ese discurso final de Leonardo DiCaprio delante de gente perpleja, atónita y un poco tratadas como paletos por Martin Scorsese que en fin, juega ahí con una ambigüedad que también es para rascar, vaya. Bueno, pero es que eso es la... eso es la... el leitmotiv de todo lo que está moviendo todo esto, el American Way of Life tiene unas coordenadas y mencionabas Bollywood o bueno, pues el cine surcoreano que por cierto pues hay algunas películas extraordinarias, yo recomiendo a todo el mundo la película esta de Memories que es buenísima, que es de un asesino en serie que ellos no tienen la posibilidad de hacerle el ADN, bueno, es una película maravillosa, luego el cine japonés, yo soy muy fan también de todo lo que es anime y bueno, pues ahí hay auténticas obras maestras, pero si te fijas buena parte de estos de estos cines tratan de replicar el modelo de Estados Unidos y sobre todo no tienen la proyección global que tiene el cine estadounidense, están transmitiendo el American Way of Life a escala global y si hay algún cine crítico o otro tipo de cine, pero no tiene la potencia, la potencia económica y precisamente en el origen de la potencia económica está que el cine allí es una empresa privada y entonces consiguen mover muchísimo más dinero que en países pues que creen y que deben subvencionar. Aún así, fíjate que de los últimos 20 directores ganadores del Oscar más de la mitad no eran estadounidenses, entonces habría que discutir si el cine estadounidense realmente se ha convertido un poco como la NBA que no es la liga de baloncesto norteamericano sino por la liga mundial de baloncesto en la que cada vez juega más gente. Bueno, pero lo que sucede es que esos directores no estadounidenses funcionan con dinero estadounidense y la empresa es estadounidense, ellos si no, no tendrían esa capacidad y por eso todo el mundo pues desea ir a la meca del cine porque la proyección que va a tener su carrera es como actor o como director incomparable en otros casos y el dinero sí es estadounidense, dinero que nace de la ambición y la ambición de una manera sana y honesta es buena. Vamos a ir con la parte que más te va a gustar, Estados Unidos líder y defensor del mundo libre. Adelante, vídeos. Han dicho que acaban de llegar más naves a las capitales de la India, Inglaterra y Alemania lo cual eleva los cálculos a un número entre 10 y 15 de estas naves espaciales. No nos desvaneceremos sin luchar. Vamos a vivir. Vamos a sobrevivir. Hoy celebramos nuestro día de la independencia. ¿Qué está diciendo? Que están recibiendo una señal en morse antiguo. Es de los americanos. Quieren organizar una contraofensiva. Ya irá ahora, hombre. ¿Qué piensan hacer? Ellos suponen que смогут de hacer esta защita. ¿Cuándo se van a instruir? Por favor, la vida se van a instruir… Papá, feliz 4 de julio Lo mismo te digo, hija Muy grande, tremendo, muy grande Es que son tremendos, Jacob A mí, cuando me habéis avisado para el programa que me habéis dicho de si hablar de esta película Me he refrescado las críticas y he encontrado la de Luis Martínez en el país que es fascinante El delirio más bobo jamás filmado Que el día antes del 4 de julio, bueno fue el 96 esta película Tiene yo creo un poco que ver, o sea hay un contraste un poco con lo que decías tú antes O sea, es la industria, sabe atraer todos los talentos universales Pero al final la calidad del producto, bueno, es cuestionable O sea, es evidente que a nivel técnico Estados Unidos es la, yo creo que es una maravilla O sea, yo he trabajado en equipos técnicos de cine y me parece impresionante Cada una de las películas, incluso bazofias como Independence Day Pero creo que la industria cultural es otra cosa O no es solo, es el entretenimiento por supuesto Pero también es la posibilidad de que los ciudadanos tengan capacidad de acceder a la industria de la cultura Y que además sea reflejo de diversas sociedades No sea hegemónico de cuatro empresas o cuatro estudios que lo entienden solo como industria Que vuelcan ahí Eso no quita para alabar el cine estadounidense Pero sí que me parece que afortunadamente hay muchos cines Hay muchos cines también en Estados Unidos Hay muchos cines y muchas formas de acercarse al cine Y yo personalmente estoy a favor de que se subvencione la cultura en Europa No creo que sea un modelo tan bueno el de Estados Unidos porque no se subvencione Bueno, es que es una preservación de alguna manera de un tipo de producción Más rico, más plural, de distinta forma Que es muy distinto al que está marcado ya no solo por estudios Porque el esquema de los estudios casi viene de un patrón de Hollywood De los primeros años de ese Hollywood dorado Ahora son lobbies, realmente Los que están determinando los contenidos La sociología Claro, entonces funcionan de una manera muy determinada A la hora de definir el contenido Esto es un hecho Aún así yo creo que viendo estas imágenes todavía son capaces de guardar cierta distancia A mí esta peli me parece una gran comedia Pero si habéis visto otra peli tremenda, Deep Blue Sea Hay un speech muy parecido al del presidente Cuando Samuel L. Jackson dice juntos conseguiremos tal Y qué ocurre, se lo come un tiburón Entonces me parece grandioso Porque tienen todavía cierta capacidad Para hacer autocrítica, reírse de ellos mismos Tener esa mirada Yo creo que muy autoconsciente De que esto genera cierta hilaridad Totalmente Sí, Manuel Bueno, no sé A mí Independence Day no me parece tan terrible Voy a explicar en qué sentido A ver, no es arte de ensayo Ni probablemente llegue a los manuales de cine Ni nada por el estilo Pero no deja de ser un texto épico básico Y en ese sentido funciona como cualquier texto épico medieval Al que tiene supazos Bueno, tiene todos los elementos de un proceso épico cualquiera Que si lo viéramos El problema es claro Cuando lo vemos un texto del siglo XII Pues nos parece bien El problema es que en el siglo XX Pues todavía sigamos exactamente con los mismos modelos Pero además añade la ironía postmoderna En cierta manera Saben hacer ese guiño Y ese tipo de cosas Yo cuando pensaba en Cuando pensaba en esto de Estados Unidos Líder y Defensor del Mundo Libre Pensaba en El Álamo Una película bastante ancla Claro Como podemos darle la vuelta a los valores Lo que ocurrió históricamente en El Álamo Y lo que ocurre en El Álamo Como la primera y la segunda versión Que se hizo después intentando ser Digamos menos salvaje Menos chauvinista Son muy llamativas Y El Álamo me llevaba a una película Curiosamente española Falangista Que se llama No sé si la conocéis Embajadores en el infierno Es una película Que si en vez de ser falangistas en Rusia Después de la guerra Que están en un campo de concentración Fueran soldados americanos En Viendan Con las imágenes Con los planos ¿Cómo se llama? Embajadores en el infierno Es del cincuenta y tantos La película Sería absolutamente magnífica Desde el punto de vista cinematográfico Claro El problema es que El espectador sufre Una especie de shock Cuando se llevan al capitán Que no quiere Hacer lo que dicen los rusos Lo suben en un camión Y sobre un fondo maravilloso De amanecer Suena el cara al sol Entonces Es cuando el espectador Sufre el shock Pero si en vez de eso Sonara el himno americano Y fuera un capitán Sería exactamente la misma Porque se lo llevan a fusilarlo ¿No? No, 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 no No fusilan Al final luego Los trae la Cruz Roja Y solamente el que se había vendido A los soviéticos Se suicida Porque reconoce Que ha traicionado al país Una película Desde el punto de vista Que si cambias todo español Por norteamericano Y quitas lo del cara al sol Y el yugo y las flechas Es una película Que hubiéramos Tragado Una analogía Entre el farajismo Y la conflución No, no Yo no No alguna analogía Del tipo ideológico Alguna analogía Del tipo de filmación De película épica En el sentido Entonces Luego ya pones La ideología Que te dé la gana Claro Exactamente La épica es universal Pones la que te da la gana E incluso puedes cambiar Los valores Como hacen en el álamo Por eso me traía esa O como ocurre en Rambo 3 No te voy a pisar Rambo No te preocupes No es Vamos Santis Señal Alfa y Omega Totalmente ¿Quién sería el Will Smith Farangista? Me pregunta ¿Quién sería el que tendríamos aquí Para encarnar ese En realidad En España hemos adelantado Muchas cosas que después En Estados Unidos Triunfarán También de la Mora Cuando escribió El crepúsculo de las ideologías Adelantaba lo que iba a decir Fukuyama Mucho tiempo después Pero claro No es lo mismo escribirlo En la España franquista Que con todos los medios En Estados Unidos El español se traduce peor Que el inglés Debe ser Claro Hegemonía cultural Me pregunto Viendo Una de las preguntas Que creo que tenemos que plantearnos En este tipo de pelis Es ¿Qué hacemos con ellas? Evidentemente Hay un camino para legislar Que hay una diversidad De exhibición De distribución Que ahora mismo no hay Pero luego está la parte personal En la que esto va a existir Y tenemos que enfrentarnos a ello Hace poco leía a Marta Sanz En una entrevista En la revista Buen Salvaje Que decía algo así como Quiero que Disney exista Y quiero que Disney Lo vean mis hijos Porque no No les quiero educar Les quiero dar las herramientas Para saber interpretar Estos discursos No darles la ingenuidad De negarles todo discurso Manipulador o tal Y ahí yo pensaba Estableciendo líneas De estas pelis Pues Armagedón Armagedón a mí me encantó Me alucinó de pequeño Yo todavía Si veo a Ben Affleck Recitando delante De la hija de Bruce Willis Permiso para saludar A la hija del hombre Más valiente que he conocido En mi vida Después de que el tío Se haya inmolado ahí arriba Que es un poco interestelar Pero quizás interestelar Es mejor hecho Pues dices Claro eso nos afecta Y nos radia Entonces estaría bien Que en los coles Yo recuerdo Mi profe de historia Nos puso Novechento Nos puso un lugar en el mundo Bueno Pues igual hay que poner Armagedón en los coles Para que vean Que narices hacemos con esto O como interpretarla Totalmente Fijaos Estoy pensando ahora mismo Y no la vi hace mucho Y me encantó Avatar Avatar que hubo una enorme polémica Porque Evo Morales dijo Esta es la película Que sirve para entender El colonialismo En América Latina Y es verdad Que es una película Que funciona Con códigos hegemónicos Que está hecha Para que la vea todo el mundo Pero claro que pone Elementos encima de la mesa Que además configuran un lenguaje O sea El haber visto cine norteamericano Es lo que te permite Tener una conversación Con cualquier ser humano En el planeta Tierra Como hablar de fútbol Recuerdo en la reunión Con James Costos Con el embajador de Estados Unidos Que él había sido directivo Del HBO Entonces pues yo no sabía muy bien Como iniciar la conversación Y empezamos hablando de cine No lo invita al programa Porque pues está todavía Con el español Mejorándolo y tal Pero vamos En cuanto aprenda español bien Yo creo que podría ser Un tertuliano curioso Y claro ¿De qué hablábamos? De cine Y hablando de cine Se podía hablar De muchísimas cosas Que hablando específicamente De política Era muchísimo más complicado Muchas claves de la política Y de la historia además Y de la historia De los conflictos Que se explican Perfectísimamente A través del cine Vamos Yo creo que es un elemento cultural Fantástico Maravilloso Y cada momento Produce sus películas Las películas de guerra fría De las que también Rambo ya haces Encaminándose hacia el final Pero bueno En guerra fría Pues tenemos el candidato De Manchuria Ah bueno Bueno Que luego hay una versión Esa es la película genial Porque sabes que es La evolución del mundo Y el cine El candidato a Manchuria Originalmente son los soviéticos El que le lavan el cerebro A uno de los candidatos Para Pero hay una versión Del candidato a Manchuria Que ya es posterior a la guerra fría Que es una multinacional La que le lava el cerebro El enemigo ya no es la unión soviética Es una multinacional Sí, sí Y de hecho Bueno Ahora ya acaban de sacar un libro Que es de Manchuria En candidate Con una foto de Obama En la portada Al salir de un libro Luego está cuando el destino Nos alcance Que es una reflexión Espectacular ¿No? Sobre el holocausto nuclear Y bueno Y muchas otras reflexiones Bueno El película mitológico De la guerra de los Uy el planeta de los simios Total Lo que me sorprende Es que a veces Es que esa película Perdona O sea Leí En teléfono rojo Volamos hacia Moscú Que es doctor Stray Love Aparece una sala de guerra Entonces Esa sala de guerra Fue una creación de Kubrick Y cuenta la leyenda Que cuando Reagan Ganó las elecciones En Estados Unidos Y llegó a la Casa Blanca Preguntó Por la sala de guerra Y le dijeron No hay sala de guerra Pero claro Se instalaba en el imaginario Que hay un sitio Como con ordenadores Con un mapa del mundo Donde se venga a pasar mundo A él No hay viendo la pantalla A tomar decisiones Y la mesa Que es una película Hecha en blanco y negro Es una mesa Que da la sensación De ser verde Como si fuera Una mesa Para jugar a las cartas Y aunque está hecha En blanco y negro Da la sensación De donde se dirimen Los grandes problemas del mundo Es una especie Como de partida De póker Y eso se instala Perfectamente en los imaginarios Estoy convencido Que todo el mundo piensa Que si hay guerra El gabinete de crisis Se reúne en un sitio Con mapas del mundo Y donde vas viendo Como las operaciones militares Y eso es una creación Luego la copiaron En juegos de guerra Por ejemplo Esa misma sala Lo que quería decir Es que en cierta manera Hay que reconocerles Que en algún momento No sé si intencionadamente o no Son capaces De hacer una autocrítica interna Que no invalida Sin embargo La tesis principal En Estación Polar Cebra Gran película también De la Guerra Fría Hay un momento En el que están El capitán americano Y el inglés Y empiezan a decir Algo así es Los rusos colocaron La cámara Que sus científicos nazis Habían hecho En nuestro satélite Hecho por nuestros científicos nazis Que a su vez Habían hecho La película Que habían firmado Vuestros científicos nazis Refiriéndose al británico Es decir Una frase así En medio del contexto De la película Que además Es un contexto Absolutamente Con esa nieve Hecha además De poliespan Y todo este tipo de cosas Tan radical Es como si de repente Se hubiera introducido Una especie de bomba atómica Dentro de la película Y sin embargo No desactiva Ni desactiva la narración Como buena película O buena película de género Que es Ni tampoco desactiva La tesis principal Son capaces de hacer eso Pero es que La tesis principal De American Way of Life Es libertad de expresión Si son los valores De la democracia liberal Que es libertad de expresión Puede haber crítica Y hay libertad de expresión Existen salas Existen distintos tipos de cine ¿Qué sucede? Bueno, pues que el más demandado Es el más comercial Y reflexionamos Sobre Independence Day ¿Qué pretende? Entretener Evidentemente Tiene un mensaje Más o menos sutil A la vista está Pero Sutil Bueno Pero Llamémoslo de alguna manera Pero Pretende entretener Y muchas veces Pues basta con eso Con que te ha entretenido Y vivimos en una sociedad De consumo En mi opinión Afortunadamente Bueno Pues que buscas El simple entretenimiento Perfecto Consumo esto Y si quiero ponerme Un poco más profundo Pues tengo otros Otros muchos productos Es que siempre No siempre fue así O sea Que el Comité de Actividades Antiamericanas Se centrará precisamente En los cineastas Como Como subjetivo fundamental El problema en este país No es que haya Partido Comunista Ni Movimiento Obrero Ni Leches El problema Es que hay cineastas Que están haciendo cosas Que pueden ir en contra De los intereses políticos De Estados Unidos Y el cine No ha dejado de ser Un espacio de crítica Al gobierno No siempre muy bien aceptado Por el gobierno Es que sigue siendo además El medio de comunicación De masas principal Todavía internet No ha llegado a copar Quizá las generaciones De los que ahora tienen 12, 13 años Puede que sí Pero para el resto De la población Seguimos aprendiendo En el cine Aprendemos historia Aprendemos Y las series de televisión Y las series de televisión Claro, eso sí Yo creo que hay también Un ejercicio De voluntad A la hora de ir al cine Y ya Estás sesgando Digamos un poco El territorio En el que te vas a mover Que es lo que eliges ver Que vas un poco orientando Tu visionado Y sin embargo Tenemos un acceso Muchísimo más fácil Desde otra pantalla Mucho más cercana Que ha empezado Realmente A valorar Ese potencial Que tiene el entretenimiento Y a través del entretenimiento Al final Calan Calan Cantidad De mensajes De referencias Etcétera Pero incluso Es capaz En las series de televisión Es posible además Variar el texto Variar el discurso Homeland primera Ah, no, claro Primera temporada Homeland tercera temporada Ha variado el discurso 180 grados Es que eso es tremendo Porque los equipos Las series No están escritas Desde principios Hasta el fin Sino que además Van adaptándose En función de la reacción De la audiencia Y de cómo la audiencia Está condicionada Por las noticias Entonces Los tramistas Los guionistas Se pueden reunir Y decir Coño, si han pasado Estas cosas en la sociedad En las últimas tres semanas Vamos a ver Cómo llevamos esto Cómo llevamos esto Al guión Y a la evolución De los personajes Y eso permite No te creas que es tan así Eso es un poco Como la mesa La mesa ideal ¿No? Pues trabajamos De una manera muy Porque llevamos Cuando se emite Ya esto está programado Desde hace mucho tiempo Y no Generalmente No tenemos solo En algunos formatos Por ejemplo Los formatos diarios Que sí que tenemos Un poco menos de margen Y sí que aceptamos Hay correcciones O nos llegan feedbacks De otra manera ¿No? Pero en la serie Generalmente la temporada Está terminada O sea que poca intervención Hay por la parte De la zona creativa Si es verdad Que entre temporadas Puedes tener mayor Posibilidad A mí me sorprendió Colectivo Y es una serie Y es una serie Que explica Básicamente Relaciones de poder ¿Cómo funciona el poder? Digamos que rompe Toda esa estética En la que hay Protagonistas individuales O que hay una explicación Política y económica De las cosas A partir de actitudes individuales Sino que entiende Que el poder Son un conjunto De relaciones Entonces claro La imagen De la conversación Con Obama Que es un fan De la serie Dice que le encanta El personaje de Omar Dice son cosas Que es verdad Que esto lo hacen Lo hacen los americanos Ahora después De que lo ha hecho Obama Seguro que algunos Mal lo intentan Pero ha sido Obama El que lo ha hecho Vamos con doble moral En el cine norteamericano Tú y tu tío Matasteis a 3.000 personas Inocentes Sí Tengo tu nombre En una transferencia De 5.000 dólares Vía Western Union A un secuestrador Del 11 Y te pillaron Con 150 kilogramos De explosivos En tu casa ¿Y te atreves A cuestionarme A mí? Quiero los e-mails Del resto del grupo Saudí Dame un e-mail Y te dejo en paz ¿Cuándo fue La última vez Que viste a Bin Laden? ¿Cuándo fue La última vez Que viste a Bin Laden? Esta es la cara De la derrota Colega Que desperdicio Que desperdicio Nunca he entendido Las sofisticadas torturas Con lo fácil Que es Provocar un dolor Que un hombre No puede soportar Lo siento Esa última mano Casi me mata La banalización El cine Todas sus operaciones Trata a los ciudadanos De Irak Como si fueran Un poco menos La guerra De Irak Y claro Pues que veis Que una ciudad Que tiene unos hábitos Comunes El mercado El colegio Tal Todo esto se ha destruido Y que va una gente Y ahí Y entra en casas Y mata A todo lo que se mueve Y que luego Tortura Y que Pues desolador En mi opinión Desolador Es un No, no Si iré sola Bueno Y veces Ya os autorreguláis Los tertulianos Es genial Es un caso curioso El de Catherine Bigelow La directora Y el de esta peli Porque bueno Ella es la primera mujer En ganar el Oscar Con una Un cine Con un modelo De asimilación Al cine Adrenalítico Masculino Bastante importante Eso ya es como La primera Elemento De reflexión Y luego La noche más oscura Y la anterior Todavía de manera Más flagrante En tierra hostil En tierra hostil Exactamente Espectacular Bueno Yo creo que Ahora hay un libro Aquí en España Interesante De David de Cerra Que se llama La guerra civil Como moda literaria Que habla de como La literatura y el cine Han ido desideologizando El conflicto A manos de otras cosas De otros elementos Folletinescos O tal Pues ella yo creo En la tradición Quizás anglosajona Yo no sé si de capote O de qué Me da la sensación De que desideologiza Los conflictos Que trata A manos de un relato Periodístico O más bien De tinte documental Y lo hacen las dos Centrándolo Y me suscita O sea Las dos entiendo Que cinematográficamente Por ejemplo Por ejemplo Ese tipo de cosas Nos produce rechazo También A nivel intelectual Del francotirador Son películas Son películas que me gustan Con senteros de gloria Con senteros de gloria De copola De copola ¿Recordáis? A los medios Va a salvar El último plano Antes de disparar Creo recordar La vida hace poco Que son los soldados Que se van acercando Que se dirigen A donde está el niño Y el niño va a correr A soltarla Y en cierta manera Elimina Por tanto La barbaridad De la guerra Y el espectador Se siente Por un lado Dolido Por la terribilidad Por lo terrible Que es la guerra Pero catartizado Es decir De cierta manera Purgado Porque Porque bueno Se ha liberado Y nunca van a salir Tengo que parar Porque estamos llegando Al final De nuevo Vais a tener todos Un minuto Para concluir Empiezo contigo Jacobo Minuto de conclusión Me parece Bueno Soy un admirador Del cine estadounidense Pero Me produce cierta desolación Que nunca se atiende Como a las causas Digo En este tipo de cine Y se normaliza Pues una violencia extrema Todos cuando veíamos Marathon Man Y a Dustin Hoffman Le torturaban En el diente Todos Nos echábamos para atrás Por lo injusto que era Al final Esto del niño Pues no deja de ser Como Cuáles fueron las causas Para que esta situación En Irak Y esas Ya no tenemos Los espectadores Esa capacidad De impresionarnos Con que hayan matado Un niño con una granada En Marathon Man Sabemos que es una injusticia Evidente Que Dustin Hoffman Hacía footing Que tal y cual Y entonces esa parte Se ha quitado Me parece terrible Me parece que genera Una relación En el contexto En el que vivimos De lobos solitarios Terrorífica Me encantaba La escena de Woody Allen Ya termino Rápidamente Que está ahí Un oficial ruso Y dice Si matamos Más franceses Ganamos la guerra Y se levanta Woody Allen Y pregunta Pero que es lo que ganamos Rubén Un minuto De gloria Pues a mí me encanta El cine De Estados Unidos Y me gustan Otras expresiones Culturales Que me encantaría Que si pudiéramos Hacer algún día Un programa sobre ellas Como son los videojuegos Como son por supuesto Mis amadísimos cómics Por los cómics muero Me encantan Los juegos de tablero Que son expresiones Culturales Y yo creo que todo va En ese sentido De transmitir Una hegemonía Que es cultural Que es el American way of life Pero que yo insisto En que ante todo Es libertad de expresión Libertad de expresión Que todos pueden ejercer Tú puedes hacer un producto Puedes hacer otro producto Y bueno pues Corresponde luego al público Y al libre albedrío Y entrar en cuestionamientos Es que esto así O esto así El público está decidiendo Y elige El libre albedrío Y me voy pues recordando Películas maravillosas Como Blade Runner La guerra de las galaxias Y vamos a añadir Para provocar Boinas verdes Green Berets Con John Wayne Virginia Tu minuto Bueno yo creo que De este debate Sobre todo cuando hacemos Una crítica posterior Y del producto Ya establecido No cabe la ingenuidad El relato audiovisual Se construye No solo con el qué Sino con el cómo Es la esencia De ese relato Entonces esas elecciones Están determinadas Y son elecciones medidas Y decididas Entonces ahí no cabe La ingenuidad Yo creo que esto Es importante considerarlo A un nivel de producción Cómo se determina La producción Y con qué parámetros A quién se incluye O se deja fuera De ese relato Y de esas producciones Y luego bueno A partir de ahí Yo creo que sí que cabe Una exigencia de pluralidad De riqueza Y eso debe estar preservado Y debe ponerse Como bien dices Al servicio De una elección Libre Absoluta Prenipotenciaria Por parte de cada uno Gracias Virginia José Manuel Yo estoy a favor De Blade Runner Y del programa De videojuegos Call of Duty Zombie Por ejemplo O Ballstein Son unos juegos Muy interesantes Para ver la ideología En ellos O incluso Siberia Más antiguos Yo es que A ver No sé si hay una ideología Yo no creo que hay una ideología Dirigida Sino que es un poco Lo que hacía Goebbels Oía lo que decía la gente Y luego construía los discursos Sobre lo que decía la gente Y en cierta manera funciona así El problema es que la gente A veces Y la gente somos nosotros Yo soy la gente A veces participan En unas contradicciones curiosas Vampiros veganos Amores entre vampiros Y lobo Y hombres lobo Con alumnas de instituto Violencias No es que es así Funciona La estética de lo sublime La imagen de impacto Da igual lo que diga Si en vez de ser un niño Hubiera sido un ratoncito Al que queremos mucho Pues también Hubiéramos sufrido ¿Por qué? Porque es que da igual ya Y en cierta manera Así creo que funciona Y así La industria sigue Creo que se trata es De ganar dinero Totalmente Manuel Y una de las que me quedo Muy contento con el debate Porque veo que se ha superado Ciertos esquematismos Que ha habido siempre Al abordar esta cuestión Ya desde el propio monólogo Que has hecho al principio Abrías ese Bueno esto es un arte Esto es una disciplina Con una cantidad de virtudes De dominio técnico Decías ¿No? Porque recordaba ahora Cuando la literatura Empieza La literatura latinoamericana Pienso Pienso concretamente En el caso de Manuel Puig Que es el que he estudiado Asume Empieza a recoger influencias Del cine norteamericano Y hace la novela Que se llama La tradición de Rita Hayward La izquierda de su país Lo excluye Y claro Es excluido por la derecha Por homosexual Y excluido por la izquierda Por recoger influencia Del cine norteamericano Y veo que bueno Que el camino es precisamente Provocar un poco Esa recepción crítica Pero no Hacerle la cruz roja Que se le ha hecho muchas veces Desde esos ámbitos Nunca ha sido nuestro estilo Muchísimas gracias A los cinco Salvo la parte De Vageneriana De la obra de arte total El monólogo Era mérito De Tristán Meyer Muchas gracias Desde aquí también Por los dosieres Para este programa A Sara Y a Tristán Nos veremos La próxima semana Aquí en Fuerta Pacha ¡Gracias!